Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube Volvamos con nuestras manualidades y hoy voy a organizar mis álbumes Yo amo los álbumes desde pequeñita, me ha encantado pegar, recortar las fotos, como imprimirla Me gusta mucho y con eso los cambios a los celulares y todas las fotos digitales Pues eso se ha perdido un poco, pero yo lo trataba de mantener Y el último año hice este, que fue el primero que he hecho, como así, no me entras, hice otro de cuando viajé Y acá creo que ya se los he mostrado, tengo como varios momentos y me gusta como describirles cositas Me gusta como pegarle cosas, pero como que le pegué cierta decoración Así por ejemplo acá, se ve como un poquito de scrapbook y demás Este está full lleno y desde cuando saqué, cuando hice este, saqué para la marca de Mirayaka S Lo saqué en el 2020 creo, que es este de la magia de crear Y lo había sacado en negro y un papel acuarelo Este lo empecé también, entonces acá empecé a colocar fotitos de lo que he hecho con el emprendimiento Tachachán, y yo llegué hasta ahí Y el año pasado solamente empecé esta parte de 2021 y me imprimí como muchas fotos Acá también empecé como a escribir algunas cositas con mis amigos y así Y no seguí como decorando más Y voy a continuar llenando Esta parte la tenía como para probar marcadores Pero las voy a quitar y voy a pues llenarlo todo así No me importa que sea blanco porque pues ni modo Y luego saqué este que es totalmente negro Este está nuevo, solamente lo marqué acá Le ha colocado momentos 2021, pero si se dan cuenta lo hice en este porque no quería desperdiciar Y la idea es que cuando termine este, pues pase a este Yo no sé si ustedes son así, pero a mí me gusta como gastar hasta la última hoja Entonces vamos con este primero No sé si nos alcance todo hoy O lo sobre, no sé Y en la próxima pues yo seguiré con este Me encanta coleccionar momentos Y ya tengo acá recortado Previamente lo que hice fue cortarlo con la guillotina Y bueno acá tengo fotos de mis amigos Y también saqué fotos de mensajes de Whatsapp Porque esa es la otra, como que no sé si bien por Whatsapp Y como que luego esto ya borramos los chats Y es bonito tener como todos estos recuerdos Así que tengo acá como todo lo de mis amigos Bueno tengo muchas fotos Ay miren esa foto tan llena de patacón, higis Ay que hermoso Entonces bueno, vamos a organizar esto Para que se entretengan Y como utilizar papel negro les recomiendo Los metalizados, les recomiendo aquélico blanco O lapicero de gel blanco Y bueno no sé, recorten lo que tengan Así que vamos a empezar Pero también tengo acá la mano mi kit de journal Porque también me sirve como si quiero pegar algo Darle como un poquito de color También lo pueden hacer O sea pueden utilizar como todo lo que tengan Para sus decoraciones Como les dije metalizados Bueno yo acá tengo esos que son los de primavera Voy a alisarlos por acá También este acrílico que es el blanco Ay no veo los otros metalizados Para tenerlos como ahí a la manito Ahí acá también tengo estos otros Para que podamos como escribir y dar la decoración Entonces lo primero que voy a hacer es clasificar las fotos Porque tengo unas que eran del 2021 Y la había terminado Esto fue de 2021 Y ya imprimí unas del 2022 Estos son los mensajitos Cuando llegó patacón Estos de este año Estas son fotos como el cumpleaños Que muchos de ustedes ya las habrán visto Y así entonces voy a organizar esto rápidamente Y empezamos a pegar Bueno entonces acá ya voy a continuar con las del 2021 Porque no terminé Y les cuento que se ve un poquito manchado así Y es porque este es como papel Que quiero cobrar en la papelería de impresora Para fotografía Pero obviamente no es igual a que tú vayas a una En una tienda de fotos ¿Cómo se llama eso? Una fotografía Y te lo impriman Obviamente es un poco más cara Porque mínimo cada impresión vale mil pesos Entonces no sé Acá se empieza a ver Por ejemplo acá se me da este indol color Y mire ya el dedo como lo tengo de negro ¿Sí lo ven? Porque se va cayendo Pero bueno La forma como que hay más económica Y estas pues Las hice año pasado Pues todavía están como funcionando Así que digamos que las voy a dejar así Esta es una foto de nuestra luna de miel En Cancún Ahí fue Ese día les cuento que Nunca había rumbeado tanto Y nunca me había emborrachado O sea lo voy a confesar acá Perdón si hay niños menores acá Pero es la verdad nunca Y ese día O sea miren mi cara O sea la pasé Lo máximo Lo máximo Amamos esa luna de miel Y no sé si pegarle esto Obviamente no lo voy a hacer en todo Porque si no Este video sería eterno Y tampoco acabaría nunca de pegar esto Así que yo les voy a dar como las ideas Para que ustedes también lo hagan Voy a intentar de hacerlo todo en el video Si no pues lo hago después Porque lo chévere de eso es como disfrutarlo Mientras uno va recortando Pegando Recordando los momentos Entonces como les digo La luna de miel estuvo genial Y ese día fuimos a una discoteca Muy famosa en Cancún Que si algún día van O sea tienen que ir O sea si van a Cancún Tienen que ir a ese lugar Y se llama Coco Bongo O sea No Eso es re loquísimo O sea es Un show espectacular La música La gente El ambiente O sea Demasiado top Voy a pegarlo acá a este lado Y voy a colocar acá Cancún Voy a utilizar este blanco ya clínico Y lo voy a hacer acá Hacia abajo Entonces el blanco pega bien acá en craft Y en negro Ay yo les digo por secarse esto Como ya lo han escuchado amigos en algunos videos Y es que Lo único que no me gusta de los marcadores de vinilo Es sacar la tinta O sea es lo único Que no me gusta Pero el resto me encanta tu hoja Y bueno la idea es que tú vayas decorando Como quieres Con las fechas Y todo eso A mí me encanta mucho Y bueno Este lo voy a dejar así súper sencillito Porque la foto la imprimí bastante grande Me ocupo Toda la hoja Y miren como ustedes pueden tener sus árboles Para sus hijos Para su familia Esposos No sé Para sus mensajes Y mensajes también Cositas de recuerdo Y bueno Vamos ahora por este lado Acá ya tengo como organizadas Algunos momentos Yo me invento uno Lo tengo todos Tengo esta que fue con Tam Entonces obviamente Conocí la Tam acá en mis videos O sea la vieron acá Yo sé que ya la conocen muchos Y entonces acá Lo que quiero hacer Es escribir con uno metalizado Y voy a escribir ahí El nombre Entonces para Este tipo de papel Ya te recomiendo mucho Los metalizados Porque se ven súper bien Y vamos a recortarle un poquito Y vamos a pegar Este que estoy utilizando Es una marca Primavera Si les interesan Son de Primavera Y voy a pasarle por acá Y por acá Bueno no sé si están Estén viendo este video Etiquétenla para que vean Porque si eres una linda persona Me encantó conocerla Y me gusta que Hemos seguido hablando Entonces me parece Como chévere Soy como de cultivar Las relaciones Y eso me parece súper lindo Y ella también Se ve que es así Entonces ha sido súper bonito Entonces le voy a dedicar acá Un poco más de decoración Acá le hice Sombra con el blanco Y listo Así que haría Esta parte que es Contán Entonces acá está Un esco Javier Otro momento Contán Cuando vino acá A Bucaramanga También pueden colocarle La fecha si quieren Es otra cosa que Podemos hacer O escribir algo Entonces por ejemplo acá Lo que hice Lo que hice Era pegar la foto Y escribía Como la fecha O cuando sucedió Como ese momento Bueno continuamos Ay tenía esta chiquitica acá Vamos a ver Si me quedé Para pegarla Bueno Sí creo que las imprimí Muy grandes Y como que me va a tocar Una por cada Bueno es Como por cada hoja Bueno acá va a tocar Pegar esta Y voy a pegar Esta con la bolita Acá Entonces esta Voy a quitar Un pedazo Y también pueden usar Mucho los post-it Para que ahí puedan También ayudarse Con la parte De la decoración Que son pequeñitos O grandes Como quieran Entonces por ejemplo Van a pegar este acá Algo así Y listo Ya pueden pegar Ay lo más que tengo Las manos rurriadas Esto se está dando Mucho atentado Ay ahí Mi amiga está embarazada Ya lo ha visto Y listo Pegamos Vamos a pegar Como con esta mano Que ya tengo Más limpia Y Esto La verdad Me acuerdo Esto cuando fue Por eso La mente Vamos a colocar Amigos Les cuento Que esos son Mis amigos Desde el colegio Bueno Ahí faltaban Me zapo todos Pero o sea Toda la vida Literal También podemos Colocarle Stickers Si quieren ponerle Un sticker De algo De flores De matajitos De lo que quieran Para acá Les mostré Esos stickers Que llegaron A la tienda Y puedo pegar Y puedo pegar un sticker Quiero Para resaltar Un poco Ataparé Un poco El mugrecito Ese que me quedó Ahí Y mira Como que algo Sencillo Pero algo Súper bonito Y voy a pasar Por acá Listo Así nos quedaría Como esta página Ay me encanta Hacer todo esto Y ahora Acá este lado Bueno Ella es Mi otra amiga La que faltaba Ahí Pero estos Los mismos Están acá Ya acabamos Estando las fotos Y Nos falta otro amigo Pero él está En otro país Le enseñamos un montón Este rato no lo vemos O sea Nos hablamos Sí muy seguido Así que Si estás en el colegio Cultiva sus amistades De colegio Que posiblemente Sean tus amistades Para toda la vida Así que Se los dice Alguien que lleva Con esos amigos Desde que tengo 13 años Y bueno Ya tengo Más de 30 Así que calculen Cuántos años Llevamos de amistad Y esta Que es con mi abuelita Que va muy adoro Oigan y miren Este ciro tan hermoso En esta foto Entonces acá Les voy a poner A ellos dos ahí Entonces acá en esta No voy a A Colocarles nada Pero O sea A decorar nada Pero sí voy a escribirles Entonces voy a Llegar acá Me ha tocado Hacer un break Irme a lavar las manos Para no seguir manchando Aunque esa foto Fue como en enero Dios mío Les debo confesar Que el matrimonio Me ha hecho suerte Este pedazo Y me voy a ir con matrizada Bueno algo así Quedaría Esta acá Ya la pegué Porque me tuve que ir A limpiar las manos Y quedaría Bueno acá Pegué esta de tris Y esta una foto Que cuando fui a Medellín Acá le pegué Esos post-it pequeñitos Que se los había mostrado También Y bueno Ahora a este lado Voy a pegar Estas otras dos Que también son De Medellín Entonces puedo colocar Acá grande Como Medellín Para que quede Como chévere Podría ser Entonces vamos a utilizar Este acrílico Que les digo Está muy bien O también pueden coger Uno de color Por ejemplo Este así amarillo Entonces este amarillo Miren como pigmenta De lindo Bueno Bueno así quedaría Entonces también Con los estos de acrílico Miren como veo Bonito A ver Ese amarillo Se me estaba Como acabando Pero Esos quedan muy bien Entonces miren Como va que anda Como con color Me encanta Algo pues muy sencillo Pues a mi gusto Cada uno lo depara Como quiere Que tanto le quiere Como producir Vamos a dejar Que se seque Y vamos a Bueno voy a utilizar Estos post-it Que son los café También ya se los había mostrado Esto está así Porque Patacón Ya los estaba comiendo Entonces también Nos sirve Para darle Para colocar el nombre Digamos de lo que quiero Colocar ahí Si una salida Si algún evento Como algo Entonces acá voy a colocar Esta Que es con las mejores Amigas Entonces voy a pegar Acá Esto ya fue Finalizando Ya el año Entonces ahí puedo colocar Y Acá quiero colocarlas De patacón Cuando llego Ay pero no sé Cómo hacer Voy a tocar Cómo ponerlo acá Patacón Ojo Entonces la idea Entonces la idea es Que como que Teniendo listo Cómo lo van a pegar Para que no les pase esto O sea es que Me va a sobrar Como un espacio Ahí Ah no Entonces vamos a hacer Lo siguiente Voy a colocar A lo mejor A lo mejor las de patacón Y de aquí Ay yo mío Qué bello Ya guapo Voy a pegarlas acá Miren cómo estaba Chiquititos Mira está todo grande No pensé que fuera a crecer tanto Pero sí creció bastante Y Voy a pegar estas acá Y además combina Como con el color de patacón Este fondo Que la puse ahí Vamos a pegar Me ha tocado ir parando Lavarme las manos Porque como les digo Lo malo de esta impresión Es esto que está pasando Pero bueno Unes por otras La economía que llaman Y Vamos a dejar este Más abajo Entonces acá Voy a Colocar acá Entonces Patacón Patacón El llegó a nosotros Bueno Bueno Él nació en septiembre Pero nuestra casa llegó En noviembre 26 De 2021 Y quedaría algo así Mi gordito Desde aquí adelante Ya sabemos que Ya había llegado El patacón Y bueno De ahí Sí fue muy cerquita Que fue cuando viajamos A Bogotá Al concierto De Camilo Entonces va a pegar Estas fotos Que fueron como De Bogotá Momento Chévere de Bogotá Y esta cita Como en mí Yo creo que ya había Ya había regresado De acuerdo Vuelvo a dejarla Porque estas Como son en parejas Para no borrar Ya terminé de organizar Como lo último Del 2021 Pegué esta foto Simplemente acá Le coloqué Con el acrílico Para marcarlo Y miren como Muy sencillito Va quedando Súper bonito Y ahora voy a Finalizar Voy a Finalizar el 2021 Y voy a iniciar El 2022 Entonces Ahí podemos utilizar También marcadores De metalizados Como les dije Era un principio Entonces Voy a utilizar Este color Me parece Súper lindo Y me encanta Como da el grosor Bueno Bueno Voy a iniciar Pegando acá Esta foto Muy especial Que fue cuando Llegamos a los 100 mil En Instagram Y Voy a Utilizar La cintica Ay perdón El río Pero creo que Patacón acá ¿Qué le pasa? Patacón Voy a escribir Acá Y Y quiero escribir Como Un mensajito Ahí Voy a ponerle Como un sticker Uy Está por esta Pondada Bueno y para este lado Voy a colocar Este retazo Que tengo De Papel Craft Así Tal cual Está Como Así De natural Y lo voy a colocar En la parte Inferior Y voy a acomodar Estas foticos De Viaje que hice A Bogotá Este año Para un curso De marketing Bueno que ya les conté Ya les hablé de eso Entonces La voy a colocar Por acá Y ahora escribo Por acá Acá con Patacón y Javier Esto fue en Febrero Ya escribí enero Pero fue en febrero Creo que me salté Todo el año No sé No puse nada Y acá El curso Que hice Entonces Esto es muy chévere Porque si se lo muestras A alguien Un familiar Un amigo Pues puede ver Como Lo que tú escribiste Lo que sentiste Las personas Que están contigo Entonces Me parece Súper lindo Bogotá Bogotá Febrero Listo Esa mía fue en Bogotá Voy a colocarle La siguiente página Creo que Esa flor Quedó como Rara Y creo que Era mejor En el bol de Jordi Pero bueno Ya aquí Voy a secar acá Para colocar La siguiente Bueno esta página Me quedaría Algo así Día casual Y acá Coloqué como Este papelito Y acá escribí La vida es mejor Si la compartes Con tus amigos Creo que eso Es totalmente cierto Y bueno Ya vamos a dar paso Porque esto fue Como enero Febrero Fue así como Muy corto Voy a empezar Y a dar paso A mi cumpleaños Que sí Imprimí un montón Porque estuvo Súper lindo Mi cumpleaños Así que me va a tomar Un tiempo Para organizarlo Ay pero me faltó Como que me faltó No sé si ponerla acá Porque es una manera Como con mis amigos Entonces voy a organizar Esta para dar paso A mi cumpleaños Y bueno Bueno así me quedó La portada Entonces terminé acá Esta de pegar Este de aquí Y me quedó Algo así En cuanto a que ese amarillo Ya se me está Acabando Azul Entonces después Terminé acá Como con verde El verde estaba Bastante mejor Y bueno Voy a empezar Ya a pegar Las fotos Son bastantes Entonces de pronto Las pegué todas Y les muestre ahorita Para que no se haga Más largo Y les cuento Que lo malo Es que este negro Miren como me ha ensuciado Todo Y miren como se puso Esta foto No Pero bueno Voy a mirar A ver que hacemos Miren como se puso Bueno y acá en esta parte coloqué estos post-it de esta manera Y lo que quiero hacer desde aquí en adelante Ya terminé de colocar las fotos Es colocar los mensajes de Whatsapp Y otras chicas que me regalaron Entonces desde aquí es como Vamos a escribir como mensajes Bueno, algo así ya me quedaría Les cuento que quedó bastante gordito Miren ya como quedó y me gasté hasta por acá Me quedan esas últimas ojitas para seguir organizando el año Y bueno, miren la parte de mensajes como quedó Con los nombres, bueno, las personitas ahí Está chévere, lo que no me gustó fue lo que les conté Que suelta la tinta y me va a tocar como que a la próxima Mandar a imprimir mejor la foto Me sale más caro, pero así puedo como que me dure más Y yo se me esté corriendo Hay una que me tocó quitarla porque se me borró la cara Y bueno, algo así quedaría Me encantó muchísimo como creo todo Vamos a ver desde el principio Que ahora no lo encuentro Desde acá es donde empecé a organizar hoy Como todos los detallitos Miren como ustedes pueden personalizar sus cosas Con papel de reciclaje, con post-it Con marcadores, con lapiceros de gel Y miren que cambié del fondo negro a este fondo Que bueno, claro que es de acuarela es un poco más difícil Pero miren con los post-it como se ve Quedó chévere Acá se sució pues como les digo por la foto Pero los post-it le sirven mucho como para todo lo de la decoración Como que pega así súper bien Y bueno, así me quedó mi álbum creativo Yo amo mucho los álbumes Ya seguiré coleccionando los momentos Bueno, tengo este que miren como es de gordote Luego viene este Y ya cuando termine me dedicaré a hacer este Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video Deben saber en los comentarios Si ustedes también aman hacer foticos Guardarlas, coleccionar momentos Así como yo Y bueno, no olviden darle mucho amor a este video Y nos vemos en una próxima Bye